Música Soy de la curva, que vine a anotarme para la vacuna, los chicos me han atendido muy bien, muchas gracias por todo lo que están haciendo. Soy Corina de la Escuela Martín Güemes de la Curva, quiero agradecer a la Municipalidad por hacer llegar a la gente del COE para hacer el testeo, que no tengamos que movilizarnos hasta Arroyito y es muy importante esta situación para saber cómo nos encontramos. Buenos días, soy Marisabel Castaldelo, la directora de la Escuela Frenci Beruti de Arroyo de los Leones, estamos muy contentos porque hoy de la mano del CEA de Arroyito, de la Municipalidad, vinieron a hacer el testeo masivo, voluntario. Muchas gracias señor Intendente, es algo inédito, es algo inédito porque tenemos la posibilidad de no movernos de nuestro lugar de trabajo y recibir este servicio. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Andrea Bendaño, docente y directora de la Escuela Almirante Guillermo Brown de esta localidad del Fuertecito. Hoy, de manera personal y en nombre del equipo de docentes, quiero agradecer al señor Intendente Gustavo Benedetti por el poder ofrecernos este servicio.